Desvío procedente de Juana Escargas, interpretado y dirigido por Pilar Massa. Lo importante es conseguir que el despido sea procedente. Más del 80% de los casos que yo he tramitado han obtenido ese grato resultado. Si no se logra un despido procedente, las consecuencias son nefastas para la empresa. La mala fama, los altos costes en indemnizaciones y, sobre todo, la frustración. No suelen para darse en su justa medida las consecuencias de ese balapal en toda regla con el que se castiga a un empresario que simplemente ejerce su derecho a reorganizar su empresa. Para eso es su criatura, su creación. ¿Por qué tienen las empresas que viviendo bregadas a las leyes? ¿Nacieron libres o esclaves? La única entidad capacitada para regir la economía y el mundo empresarial es el mercado. Ya le expliqué que esa es mi labor. Conseguir que los despidos sean procedentes. En el currículum que traigo para entregarle a usted consta la cifra exacta de mis éxitos. 81,8% de despidos procedentes. Un 82%. Si usted se lee detenidamente mi currículum, comprobará que mi suelo, con gratificaciones incluidas, va a resultarle muy, pero que muy rentable. Le costaría un ínfimo porcentaje de la enorme cuantía que se ahorrará en indemnizaciones si usted me contrata como abogado de su compañía. ¿Cuál es la clave, se preguntará, para lograr despidos procedentes? Mi método está explicado en el documento adjunto a mi currículum. El primer punto consiste en crear un perfil de empleado ideal. Se establece un nivel mínimo de resultados que cualquier individuo en ese puesto debería lograr. Número de destrezas, número de tareas, actitudes, de nada sirve imponer horarios. Son fáciles de cumplir, todo el mundo puede hacerlo. Nuestro perfil de empleado, sin embargo, no se encuentra al alcance de cualquiera. Lo preferible es que el prototipo sea inaccesible. Comprende la estrategia. Pones el listón tan alto que nadie puede llegar. De esa manera, resultará factible desvincularse de cualquier empleado a través de un despido procedente. De antemano tienes las pruebas de que el tipo no cumplió, incluso antes, de desvincularse de ese empleado con bajo rendimiento. Y hasta puedes ofrecerle la oportunidad de mejorar. Moralmente, siempre podrás probar que tú le diste la oportunidad. Le pones frente a los ojos el prototipo que tú confeccionaste y le deshagas. El mejor emplazamiento para un despido es un terreno en entrar. Una sala de reuniones, por ejemplo. Así, el que vaya a comunicar la noticia, se puede levantar y marcharse en el momento en que desee dar por finalizada la conversación. Nunca programe este tipo de reuniones, este tipo de entrevistas, en un despacho de un jefe. El despedido puede negarse a levantarse de la silla y el superior se veía obligado a salir del lugar pasando por delante de testigos y de colaboradores como las secretarias o ayudantes. Tenga en cuenta que su comportamiento será observado por todos. Hemos dicho, la sala de reuniones. Si se prevé emplear 10 o 15 minutos en el acto, conviene que reservemos el espacio como mínimo para 60 segundos. Así, se ahorra uno en interrupciones, en caso de que todo se alargue o se demore. El encargado de realizar el despido debe ser de inmediato superior. Es importante que haya preparado la entrevista previamente, que vaya acompañado de un testigo y que recursos humanos se encargue de prevenir a un vigilante de seguridad y un enfermero. El tipo puede entrar en un estado de shock, que nos obligaría a indemnizarse según la ley de riesgos laborales. La noticia debe comunicarse en el primer minuto e ir directamente al grano. Carece de sentido empezar a bromear o querer crear un ambiente distendido hablando de la familia. El superior anunciará la noticia, aunque sin explicarla, ya que es una reunión informativa. Finalizada la entrevista de despido, es contraproducente que el empleado se despida de sus compañeros. Cuanto antes abandone la empresa, mucho mejor. Las intoxicaciones desmotivan, enrarecen el ambiente y crean alarma. Los otros compañeros podrían empezar a preguntarse, ¿y ahora quién será el próximo? Lo más recomendable es que mientras se esté desarrollando la entrevista, un informático vaya cancelando las contraseñas del despedido y anulando su tarjeta de acceso al edificio. Lo ideal es despedirle un viernes a última hora. Así podrá recoger sus efectos personales. Que solo tenga tiempo de recoger sus efectos personales. Y así se puede poner a llorar tranquilamente sin que los otros empleados le vean. Prefiere usted leerse mi currículum y el informe con mi método. Por mi perfecto. Me doy por enterada de que ha finalizado mi entrevista de trabajo. Yo me marcho. Y espero su llamada. No contratará a otro profesional mejor que yo. Solo hay uno. Pero no podrán ustedes contratar. Está ocupando mi puesto en mi antigua empresa. Consiguió que mi despido se declarara despido procedente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.